Hace pocos días fue tendencia una entrevista que le hiciera la periodista mexicana Adela Micha a Eugenio Derbez. Esta entrevista se llevó a cabo el año 2018 y en este fragmento Eugenio habla acerca de su posición respecto al trabajo y al dinero que se debe cobrar o cuándo se debería tratar el tema del dinero a percibir por un trabajo realizado. Y al dar un ejemplo menciona que le molestaría que al solicitarle a un joven que le maneje sus redes sociales este joven le pregunte por adelantado cuánto va a ganar. Y una cantidad importante de usuarios han criticado esta postura del actor mexicano diciendo que está a favor de que la gente trabaje gratis si se trata de trabajar con alguien famoso o famosa. Algunos también dejaron notar que se está criticando a Eugenio Derbez pero no se menciona a Adela Micha quien luego del comentario del actor hace comentarios que dejan notar que está de acuerdo con él. Eugenio dio su respuesta en la red social X antes llamada Twitter en la que dice que están sacando de contexto la entrevista y que vean la secuencia completa antes de dar una opinión. Y bueno, aquí te comparto la secuencia completa para que tú saques también tu conclusión y tu opinión. Si acaso no has visto esta entrevista, aquí te la comparto. Y tienes la libertad, claro está, de dejar tu opinión o comentario al respecto. ¡Qué barba! Sí, no, es una sorpresa, una sorpresa, primera para mí, que si lo he sabido, hubiera yo vendido mi casa y la produzco yo y ahorita estaría yo en un yate en el Mediterráneo en lugar de estar entre aquí dando entre... Pero esta ya la estás produciendo. Bueno, esta, esta ya, ya voy coproduciendo. ¿Tú le metiste lana? No. Bueno, sí, voy coproduciendo con MGM y con Lionsgate en esta ocasión. Ok. Y con mi socio. Pero aquí cuando dices voy de productores, metes lana, ¿no? Metes un poquito de lana, pero sobre todo lo que metes es trabajo para no arriesgar, porque si no es un poquito arriesgado el negocio. Con lo que yo más hago es, metes tu trabajo como creativo, metes tu trabajo como productor, metes tu... todo lo que hago lo meto como... no cobro, vaya. Ya, ya, ya entendi. En lugar de que yo le diga, bueno, por producir la película te cobro tanto, yo digo, no te cobro nada, yo trabajo como negro, yo te regalo todo. Y luego, y somos socios. Exacto. Y tienes mucha fe en esta película, este... Yo tengo fe en todas porque las hago no pensando en el dinero, y eso es algo que tengo muy claro. No me gusta pensar. Cada vez que me dicen, es que esta es más cara, les digo, no me interesa saber, yo nada más quiero que quede muy bien, y quiero que quede bien, y si va a costar más, pues va a costar más. Que alguien se encargue de eso. Porque lo que me dicen es que si quieres, está bien, lo firmamos en ese barco, pero entonces a la hora que vengan las ganancias, vamos a... Yo le digo, no me hables de eso, no quiero escuchar. A mí me gusta este barco y en este lo vamos a firmar. Porque si no, en el momento en que tú empiezas a pensar en hacer dinero, creo que las cosas te salen mal. Es como un karma del universo. ¿Y tú no crees que los chavos hoy en día piensan mucho en la lana, en hacerla y...? Totalmente. Tú tienes hijos, te lo pregunto porque tienes hijos, yo también. Todo es dinero. Quieren la inmediatez, no sé si es el dinero, pero es como la inmediatez, ¿no? La quiero hacer y la quiero hacer ya, si se trata de dinero es de dinero, si se trata de fama es fama, pues porque así fueron educados, ¿no? Así los educamos, a la inmediatez. Entonces ellos quieren una recompensa inmediata. Totalmente de acuerdo. Y nosotros trabajamos distinto, ¿no? O sea, nos formamos diferente. Es otro mundo diametralmente opuesto. Tú y yo, y hasta la fecha lo hago, ¿eh? A mí me habla alguien para un trabajo y puedo discutir de todo. Les puedo dedicar semanas antes de yo decirles, pero te cobro tanto. Yo no, ese tema no lo toco. Primero, si me gusta, empiezo a hablar contigo y si me... Lo que sea. Y el dinero es algo que ya es como, ah, por cierto, ¿y cuánto vas a cobrar? Y yo me doy cuenta que... Que hay que cobrar bien. Ah, claro. Es decir, no está peleado. No. Y llevas años en esto. Pero no es lo primero en lo que piensas. Exacto. Y lo quieres para mañana. Pero además, lo que tienes es resultado de muchos años de trabajo. Sí. ¿No? O sea, como que en un principio no... Ese no era una meta, no era el objetivo. Totalmente de acuerdo. Y ahorita yo, joven al que le hablo, Adela, jóvenes que de verdad te dicen, ah, es que me encantaría trabajar contigo. Algunos, otros no. Pero les hablas a los jóvenes y dices, no sé, te voy a inventar. Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales. Y necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas. Entonces, pues quiero ver si te vas conmigo. Sí, claro que sí. ¿Cuánto me van a pagar? No lo puedo creer. Es increíble. O sea, es... Me enoja. Yo en ese momento digo... Es como voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray. O sea, aunque no me pagues, ¿sabes? No, porque aprendes, porque eres... O sea, uno también tiene sus ídolos cuando eres chiquito, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea... Pero aunque no fuera... Te juro que a mí, aunque me llame alguien que no conozca yo... Claro. Aunque sea Juan Pérez y no sea mi ídolo, yo no le cobro en el primer minuto. Yo no le digo... Y aparte te dicen que el home office, ¿no? Y desde eso... ¿Y de qué hora a qué hora? Ah, ese sí. Exacto. Además, te ponen condiciones. Y yo digo, no puede ser. Luego, estoy... Yo te lo juro por Dios que no hay manera. Es que si no, no tengo vida. Y te dicen, no, pues es que si no, no tengo vida. Y si no la tengo yo, maestro. Exacto. A mí, lo que acabas de decir es cierto. Quieren trabajar desde su casa, te ponen... Ellos te ponen a ti las condiciones, no quieren ir a trabajar y te piden dinero por adelantado y quieres que lo paguen ya. Sí, sí. Yo no puedo con eso. Yo, en verdad, no puedo. Yo tampoco. Me ha costado mucho trabajo eso. Con los chavos. Porque, pues, hay que trabajar con los chavos, además. Y eres a de la micha, yo ya también tengo una carrera y aún así les vale gorro ellos. Pero, ¿quién es el primero en llegar a tu oficina? Tú. ¿Quién es el último en irse? Tú. ¿No? Entonces, esa es nuestra formación. Que yo no sé si sea una deformación, pero por algo estás donde estás ahora. Sin duda. Así es. ¿Cómo están tus... Síguenos para más contenido.